Música Hola que tal amigos como están yo soy Pelico96 Y bueno gente esta vez les traigo un otro que para la encorsión de la 1.11 y la 1.11.2 Y bueno esta vez les traigo un otro que el cual se trata de Como hacer una casa totalmente instantánea en menos de 40 segundos Y bueno gente esto viene con una animación totalmente total pero totalmente épica Y bueno esto solamente es con un bloque de comandos que bueno que entran dos comandos en si Y bueno sin más antes pasar con el primer corte del día de hoy para enseñarles ya de lleno lo que viene a ser este grandioso truco Tengo que decirles que todo se lo voy a dejar en la descripción tanto como en los links de los créditos del caso Y también el otro link en donde va a estar los comandos en si donde va a ser una única página en donde va a estar los dos comandos Y bueno sin más vamos directo al grano Ahí vamos Y bueno gente ya para comenzar vamos a empezar con el tutorial o mini tutorial como lo quieran decir Típico de todos los truquillos que les traigo y es de como conseguir un bloque de comandos Bueno este es bastante sencillo la verdad se tiene que dirigir su barra de chat con la letra T Y tiene que escribir lo siguiente Tienen que escribir barra GIF Tienen que escribir arroba P Y tienen que escribir C O M M Y le dan a la letra de tabulador Y le dan a enter y automáticamente se le va a aparecer un bloque de comandos así por arte de magia Y bueno una vez que tengamos nuestro bloque de comandos en nuestra mismísima mano Vamos a situarle un sitio perfecto La verdad que en mi caso sería aquí mismo podría ser bastante bien Un sitio perfecto para situar la estructura de comandos Me encanta la verdad este sitio Y bueno una vez que tengamos el comando entramos en el comando Bueno bloque de comandos vaya Y se van a tener que dirigir a la descripción de este grandioso video En cual van a estar los links de los comandos Van a dirigirse a la página donde están los comandos Y el comando que está en la parte de la izquierda es el primer comando Le dan a copiar a toda esa caja de texto vaya Y regresan a su Minecraft así como estoy ahorita yo Y le dan a control B que es para pegarlo yo lo voy a pegar Y le dan a la opción de siempre activo o always active Depende como lo tenga en su Minecraft en cuanto a idioma vaya Y le dan a zone o a listo como lo tengan vaya Y automáticamente se le va a crear una máquina de comandos Pero a la mitad por así decirlo Eso no es todo como ya les había dicho es con dos comandos Y aquí se le va a spawnear automáticamente otro bloque de comandos continuamente vaya Y lo único que tienen que hacer es ingresar nuevamente este bloque de comandos Y copiar el segundo comando que está en la mismísima página En donde les dejé el primer comando Y bueno una vez copiado ese segundo comando le vamos a dar a pegar aquí Tal cual con control B le damos a always active también o siempre activo Y le damos a listo o a done como lo tengan Y automáticamente su máquina de comandos o estructura de comandos ya va a estar prácticamente lista Tal cual Y bueno gente como están viendo esta máquina de comandos nos trae principalmente dos carteles en sí El primero que está en la parte de arriba que es para darle clic derecho y destruir esta máquina de comandos Y la segunda que está en la parte de abajo viene información del mismo comando Que bueno en inglés sería llamado self building house Y está hecho por el creador llamado cmap tal cual Y bueno gente una vez que ya tengan todo hecho al igual que yo Que me ha salido en plan con la máquina de comandos todo bien todo perfecto y no me ha salido ningún error Entonces vamos a proceder a craftear la única cosa que tenemos que hacer para poder hacer o ver la construcción épica Que vamos a proceder a ver en unos minutos Y para ello se necesita este crafteo que es bastante simple la verdad Muy fácil de conseguir Y es de lanzar 64 bloques de este tipo de madera que es oak wood La lanzamos, lanzamos esta que es de la misma madera Y cobblestone y automáticamente se nos va a hacer esto de aquí que estamos viendo Que es un item llamado build house que es para construir la casa de una forma automática Bueno gente como les había dicho en la intro esta casa es épica por donde lo veas Desde como se construye se construye de una forma automática con una animación que está bastante bien la verdad Y la casa es bastante la verdad grandecita O sea no es aquí una mansión pero bueno está bastante grande ya la van a ver Y bueno lo único que tienen que hacer es colocarlo con clic derecho a este item en el lugar donde queramos la casa En este caso me he preparado esta desplanada yo aquí tal cual Para poder situarla en plan lo voy a poner aquí en todo el medio porque no Y vamos a ver, es más se lo voy a dejar ahí solito con la música arriba Para que vean como se construye maravillosamente esta casa Está bastante genial la verdad Ahí vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Vamos a proceder a ver lo que nos trae por dentro esta maravillosa casa que de luego no parece ser chica como les había dicho para nada. Así que bueno de allá estamos viendo que esto tiene tres plantas así que bueno sin más vamos a ello a explorar que nos trae la casa por dentro. Y bueno en primer lugar tenemos la entrada típica de toda casa en minecraftiana por así decirlo. Nuestro balconcito que ya estamos viendo por aquí pero bueno sin más vamos a entrar a ver que nos trae. Cerramos la puerta en plan por si acaso. Y nada más entrar nos encontramos como que una especie de sala por así decirlo donde tenemos un cofre. Ah mira. Ah mira que genial nos trae un name tag. Ah está bastante bien la verdad. Creo que este cofre viene a ser lo que están en los spawns de los zombies que están en las cuevas. Creo que vienen en plan los mismos ítems aquí aleatorios. Creo yo si es que me equivoco corríjanme. Bueno nos trae una mesa de crafteo que es lo típico. Bueno ya se rompió. No hay vio nada. Y bueno nos trae básicamente tres hornos que están bastante bien. Estos me supongo que son placas para simular en plan las hornías. Creo yo. Creo que sí. Bueno no sé. Esa es mi imaginación vaya. Creo que así es. Y bueno tenemos nuestra ventanucas para ver el paisaje. Está bastante genial esto la verdad. Vemos por aquí. O sea tiene un diseño bastante rústico la verdad y eso me encanta. Vamos a sacarnos unas cuantas altorchas por si acaso. Si es que en algún momento se ve oscuro la casa. De ahí aquí estoy viendo un poco de oscuridad así que le vamos a dar un poquito de luz. Si está bien. Ok vamos a subir a la segunda planta a ver que nos trae. Y bueno nada más subir a la planta. Bueno a la segunda planta tenemos esta especie de como que cuarto principal. Al parecer tenemos como que en esta choza el cuarto principal es este de aquí. Por lo que estoy viendo que ahí está la cama. Aunque aquí le faltaría algo. Le estoy viendo un poco vacío. A ver yo le pondría tal cual esas escaleras. ¿Por qué no? La verdad creo que pegaría mucho con el diseño de la casa en plan rústico. Y yo creo que estaría bastante bien. Lo bueno de estas casas que vienen en plan con comandos que se crean automáticamente. Es que las podemos rediseñar o personalizar por así decirlo a nuestra manera. En este caso para que me entiendan yo. Yo podría en plan cerrar esta parte de aquí. Diciendo que no me gusta que mi cuarto sea en plan abierto. Sino que tenga una puerta. Vamos a buscar una puerta. Tal cual tenemos una puerta aquí. ¿Por qué no? Ponemos nuestras antarchucas por aquí. Y voilà. O sea eso es lo que me encanta básicamente. Hacemos un cuarto en K en 0,2 segundos. Un cuarto privado. Aquí también podemos no sé poner antorchas. Podemos poner yo que sé. Unas unos retratos. Unas pinturas. Unos cuadros como lo quieran decir vaya. Y quedaría maravilloso. Aquí tenemos una vista a las afueras. O sea está bastante genial esto. Y bueno nada más salir tenemos el balcón. Que ya lo veíamos desde afuera básicamente. Esto lo estoy viendo un poco oscuro. Así que lo vamos a poner aquí la antorcha. Nos trae una florecita con... O sea está bastante bien la verdad. Creo que esto se parece a una orquídea. La verdad no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama esto? Ah tal cual es una orquídea creo. Y bueno básicamente eso es lo que nos trae el segundo piso. O sea una planta como lo quieran decir. Está bastante genial. Por lo menos no es como las otras casas que les he traído. Con comandos que no viene amoblada. Por lo menos esta viene algo amoblada. No es que venga aquí full amoblada. Pero bueno por lo menos nos trae nuestra cama. Nos trae no sé nuestros hornos. Nuestro cofre en plan con cosas aleatorias. Que está bastante genial la verdad. Y bueno ya sin más vamos a pasar a la tercera planta. Y última de paso decirlo. Así que vamos a ver que nos trae la última planta. De ahí estoy viendo que está bastante oscura. Así que vamos a aprovechar en poner las antorchas que nos sacamos. Vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí. De ahí estoy viendo que esta es como que una zona que la han hecho para poner los cofres. En plan una zona de almacenamiento de cosas, de cofres. Y todo se temilla por así decirlo. Y está bastante genial la verdad. Aquí el tema de estos vidrios me encanta la verdad. Porque puedes ver todo el paisaje también. Así sea. Aunque este es el ático ¿no? Ahora que lo pienso este es el ático. Está bastante genial. El diseño está épico. Y bueno como decía. Bueno estos cofres pensaba que tenía algo dentro. Pero bueno. Como decía es que aquí podemos personalizar a nuestro gusto. Yo puedo poner cofres aquí. Un cofre por aquí. Un cofre por acá. Otro cofre por aquí. Un cofre en plan por acá. Otro por acá. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro por... ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Cómo, cómo? A ver. ¡Oh! Mira. Soy yo. Acabo de encontrar. Un easter egg. Al parecer creo que sí he encontrado un easter egg. Chicos. Y si se dan cuenta. Ahí se ha quedado buqueado. Un cofre normal es así. Y si entramos a este cofre en la parte de aquí. Especialmente encontramos un cofre. Como que más... Más espacio para poner cosas. ¿Puedo poner cosas? Sí, sí se puede. Está bastante genial. Creo que al parecer acá hay otro cofre. Sí, sí. Pero no sé cómo habrán hecho eso para pegar tres cofres. Está bastante genial. Nunca había visto esto. Al parecer este es un easter egg que nos trae este comando. Y lo acabo de descubrir. Así que bueno. Sin más. Eso merece un tremendo like. Y bueno gente. Espero que les haya gustado. Espero que les haya encantado el video truquillo que les trae hoy. De cómo hacer una tremenda casa totalmente automática. Y con una animación de construcción totalmente épica. Y bueno gente. Sin más. Espero que les haya gustado. Espero que les haya encantado. Como me había dicho. Y bueno. Espero que me dejen su apoyo. Espero que me comenten todas sus dudas que tengan en la parte de los comentarios. Y bueno. Sin más. Yo soy Pelicron96. Y nos vemos en el próximo videito. Bye bye. Chao. 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 Y Y Y Y Y Y